En un operativo realizado por el GOE de la Policía en el sector vecinal, fueron encontrados dos sujetos que intentaron huir al notar la presencia de las autoridades. Hasta allí nuestros hombres llegaron tanto por la parte del monte de la selva como desde la misma ciudad y lograron en ese momento la captura de un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad que responde al alias Alejandro. Según el general Roa, este golpe afecta de manera significativa las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al microtráfico. En el lugar se logró ubicar más de 22.000 dosis de marihuana, de bazuco y por supuesto de derivados de cocaína, una droga que puede estar costando en el mundo ilegal más de 180 millones de pesos. Hoy queremos manifestarle a la comunidad que gracias a esa coordinación y a esa articulación que existe entre comunidad y Policía Nacional, le quitamos esas 22.000 dosis que iban a ser distribuidas a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. El capturado y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía, la cual presentará al sujeto ante un juez para que le defina su situación jurídica. Gracias por ver el video.